Es poco decir, que me fascina estar junto a ti No puedo mentir, te doy lo que a nadie jamás compartí Vamos a seguir, con pasos lentos vamos a seguir Usted se cruzó en mi camino, no sé cómo explico esto que a tu lado yo sentí No puedo negártelo, me gusta esa química que hay entre tú y yo Tu corazón dámelo, y yo curo las heridas que alguien te dejó Ya no más, no más ilusión ni más, no más decepción ni más Solo amar, la vida contigo es única, contigo quiero acabar Estoy nadando en mis lágrimas, recorriendo mis páginas La vida es cruel pero dije que volvía cuando tú estuvieras lista ma Y sigo aquí, esperando más, otra oportunidad Oportunamente chocaste con mi realidad Y me duele más la cabeza al pensar Tiraste los dados, mami, al azar Y ya no sé cómo reaccionar Peso de mi miedo me fuiste a liberar La celda oscura ahora se convierte en mi manantial No hay más duda que certeza para regresar Uda ayuda si es necesario olvidar La vida es una y ya no quiero tropezar La luna es testigo, consejera en la noche de soledad No más, no más ilusión ni más, no más decepción ni más Solo amar La vida contigo es única, contigo quiero acabar Contigo quiero acabar Contigo quiero pensar Que no todo es duradero Y nadie en su final Y dime cómo explicar Este frío que yo siento Y dime cómo explicar Sentimiento bipolar No puedo negártelo Me gusta esa química Que hay entre tú y yo Tu corazón dámelo Y yo curo las heridas Que alguien te dejó Ya no más No más ilusión ni más No más decepción ni más Solo amar La vida contigo es única Contigo quiero acabar Chosele 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 O record Ja Pum